Buenos días, mi nombre es Ayer Ablajara. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los objetos flotan más en el mar? Con este experimento entenderás el porqué. Los materiales que vamos a utilizar son cuatro vasos de cristal transparente con agua, sal, azúcar, bicarbonato, puertas o piezas pequeñas de plástico. Procedimiento. Colocamos dos cucharadas de sal en un vaso. Colocamos dos cucharadas de azúcar en nuestro vaso. Colocamos dos cucharadas de bicarbonato en otro vaso. En esta no agregamos nada porque esta será la variable controlada. Etiquetamos los cuatro vasos con el nombre del material que usamos. Colocamos tres piezas en los tres vasos. Explicación. Al mezclar el agua con la sal se hace densa, es decir, pejada. Al colocar un objeto en agua dulce se hunde y flota en agua salada. Con el bicarbonato es lo mismo, ya que es un tipo de sal que tiene una propiedad que al mezclarse el agua con el bicarbonato se hace dióxido de carbono, es decir, gas. Se forman burbujitas que desde el fondo van elevando al objeto la superficie. Hasta luego. Gracias por prestar atención. Gracias. 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 Gracias.